Por fin llegó el momento de revisar las camisetas alternativas de la Copa América 2024. Empezamos ya mismo aquí en Palabra de Gol. Y aunque en esta ocasión no está Geralt, sí dejó su promo que siempre viene con muchísima suerte. Así es, siempre hay partidos para que se animen a jugar y ganar con los amigos de OneXBet, la clase de apuestas más confiable. En esta oportunidad voy a ir con este encuentro clave por el grupo B entre Venezuela y México. Y aquí me la voy a jugar a que cualquiera de estos dos equipos ganará por dos goles. Por lo que si voy con unos 15 mil pesos colombianos, o sea como alrededor de 4 dólares, y se da esta diferencia en el marcador, me podré estar ganando unos 65 mil pesos colombianos, lo que es igual a unos 15 dolarucos. Y recuerden que si son nuevos y utiliza nuestro código PalabraDeGol1X, en su primer depósito podrán llevarse un bono de hasta 75 dólares. El enlace como siempre se los dejamos en la descripción. Recuerden que Gerald es su pastor y Plata, no, 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 no les faltará. Ahora yo entiendo la pregunta que deben tener en este instante, ¿dónde está Gerald? Sencillo, Gerald está buscando al que diseñó estas camisetas alternativas, porque es que esto ya es personal. Sobre todo está buscando al que diseñó la camiseta alternativa de Costa Rica. Ya vamos a revisar eso, qué cosas raras que vamos a ver. A ver, listo, arrancamos. Aquí están las categorías, la más alta, cine, luego bacana, pasa raspando más o menos, maluca y ya se complica la visual. Y en espanto, básicamente, como que te quieren explotar los ojos, nos va a aparecer por aquí la primera camiseta. Aquí la vamos a tener en pantalla, es la de Panamá. A ver, es una camiseta muy sencilla, está Reebok, tiene uno que otro detallito, pero es que la veo muy simple, simplona. Ya no simple, sino simplona, no, para mí, no sé, espanto, sí, yo creo que da para espanto. Bueno, no es tan fea, no, maluca, maluca, y más o menos. Es que vamos a observar algo muy similar con respecto a varias camisetas alternativas. Nos vamos a dar cuenta que los creativos no tuvieron eso, creatividad. O sea, básicamente dijeron, bueno, agarramos una camiseta blanca, peguémosle el parche y ya está, listo. Tómalo o déjalo. Por eso me puse una camiseta blanca, como para ir acorde con lo que vamos a ver en este video, porque básicamente así va a ser todo. Les comento de una vez. Aquí estamos con la de México, que está un poco mejor, ¿no? Tiene como esos diseños arriba, abajo, como que le metieron más onda, ¿no? Como con las otras, ¿qué? ¿Cómo se complicó? No, esta de México está linda, está vestible, yo la utilizaría en un cumpleaños, yo la utilizaría para ir a cine, algo así. Y de hecho, la voy a poner ahí, cine. Yo creo que es de las mejores alternativas que hay en la Copa América y que utilizó el blanco con el verde de buena manera, porque otras camisetas básicamente se dedicaron, sí, como les dije hace un instante, netamente a pegar el escudo. No puedes tener tan poca creatividad en la vida, por Dios. Creo que es muy obvio que sí. Esto es inaudito. ¿Cómo es que la selección tiene varios colores y tú solo utilizas el blanco? Aquí Canadá aparece con otra camiseta blanca, pero le metió más onda, ¿no? Tiene ese detalle del rojo por los lados, las rayitas en el centro. Esta es una onda muy noventera de Nike, ¿no? Para diseñar ahora las camisetas de las selecciones. Y esta pasable tampoco es que sea la recontra maravilla. Digamos que la puedes utilizar en un cotejo, te puedes divertir un rato con los amigos. Tampoco es que sea como cine, ¿no? Ni bacana. No pasa raspando más o menos. Como que le metieron algo más de voluntad. Ay, me la dejó barata. Métanle voluntad. Aquí está lo que ausenta hoy a Gerald. Estar buscando al que diseñó la camiseta de Costa Rica. ¿Por qué está buscando Gerald al que diseñó la camiseta de Costa Rica? Porque es básicamente la misma camiseta de Portugal. Es casi lo mismo. Y es igual de fea. O sea, son como unos parches ahí. Son como una especie de olas. Ah, sí, Costa Rica. Entonces pongamos ahí como unas olas. Pero no, es una camiseta fea, ¿no? Una camiseta que parece como manchada. Como si le hubiera caído cloro. Como si se hubiera dañado. Sí, tiene esa onda esa camiseta. Y es espanto. Sí, yo creo que es espanto. Es que no da ni para camiseta de entrenamiento. O sea, es una camiseta fea, fea. O de pronto sí, de entrenamiento. Pero no como una camiseta alternativa de una selección. Ahora hablemos de la de Venezuela. Esta camiseta que tiene muy poca onda. Una camiseta que netamente tiene como esos detalles ahí. Se les abona eso. Pero no, yo esperaba mucho más. Porque recordemos que nosotros estuvimos expectantes con respecto a las camisetas de Venezuela. Tanto la titular como la alternativa. La titular algo respondió. Pero la alternativa... No, no, no. O sea, a mí me dejó decepcionado. Porque tanto tiempo que Venezuela vestió con jiboba. Llegó a Adidas. Y le pusieron ahí unos degradados en azulito. Y ya está. No, es una camiseta que pasa raspando. Ahí una camiseta que... Esta turlis está complicada. Por eso Gerard me abandonó acá. Esta de Ecuador está más bonita. Me gusta el detalle del escudo como dorado. Está lindo. Además esa franja le da como un distintivo. Por fin hay un distintivo. Porque estas camisetas blancas sin ninguna distinción... No, no, no. O sea, eso ya te aburre. Después de un tiempo ya te aburre. Entonces ese distintivo está bien. Más el escudo mejora el asunto. No creo que sea como la super camiseta que sea cine. Pero yo la pondría que... Sí. En bacana. Está linda la camiseta. Yo la usaría. Me la regalan. La uso en cambio. Las que están de pasa raspando para abajo. O sea... De pronto como... Por solidaridad. Pero no mucho más que eso. Aquí está la de Uruguay. A la que le destaco. Pues ese detalle del cuello. El relieve que maneja. En las mangas también hay detalles interesantes. Pero... Y yo esperaba mucho más. Sobre todo porque esta camiseta... Vaya que generó expectativa. Debido a que Uruguay normalmente es vestida por Puma. En esta oportunidad fue vestida por Nike. Y yo decía como... Uy, tanto que nos están haciendo esperar. Pues quiere decir que nos van a mostrar una camiseta excepcional. Entonces yo le pregunto. Toda esa formación académica para entregar semejante porquería. Y a la larga una camiseta blanca casi siempre como las que utilizo Uruguay. Pues a mí me da para pensar que voy a estar ahí en pasa raspando. No, es casi lo mismo que esa de Panamá. O sea, en cuanto a detalles. Igual que la de Chile casi. Por fin mejoramos un poco. Bolivia pensó en algo. Marathon pensó en algo. Gracias Marathon por pensar que hay algo distinto más allá del blanco. Le valoro eso. Buenos detalles en el cuello. Buenos detalles también en las mangas. Es verdad. Es solo roja. Pero se le ven como unos bastones en relieve. Y nada más. Por querer destacar. Por querer mostrar. Que la creatividad aún existe. Por eso la voy a mandar allá arriba. Porque es que no hay derecho hermano. No hay derecho. Ese poconón de camisetas blancas. Hay sin sentido. No. A ver. Yo la pongo en. Ay cine. Sí. Pongámosla en cine. Ya estoy harto de todas estas camisetas blancas. Esto ya es inmirable. Llega un punto que es inmirable todo este asunto con respecto a las camisetas blancas. No, no. Muy feo. Muy feo. Aquí está la de Perú a la que quiero destacarle. Primero que no es blanca. Qué alegría. Qué alegría. Segundo que parece como una camiseta de entrenamiento. Pero tercero. También quiero destacarle que en los costados hay creatividad. Tiene eso rojo. También lo dorado. En esa medida. Yo creo que esta camiseta de Perú. ¿Dónde podría estar? Es que quiero hacer énfasis en que no es blanca como casi todas. Y también esta camiseta de Perú me recuerda a una que utilizó hace unos años. Que tenía como un cuellito también bonita. No. Yo la voy a poner aquí arriba. En cine. Sí. Esta camiseta de cine. De pronto si le pusieran un cuellito sería aún mejor. Aquí tenemos la de Jamaica. Que para mí definitivamente es la mejor camiseta alternativa de la Copa América 2024. Belleza total. Todo ese diseño. Es espectacular. Cuando Adidas quiere. Vean lo que hace. Estaba perfecto. Perfecto. Todo. Bellísima. Bellísima. La quiero. La quiero ya. Es una camiseta hermosa. Por donde se le vea los detalles del cuello, de los hombros, también en el centro de la camiseta. Todas esas formas son cine. Decisivamente son cine. Incluso yo creo que le gana a las que están ahí al lado. Pero es que en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Siendo tantas camisetas malas y blancas genéricas. Pues obviamente se destacan las que aunque sea tienen otro color. Estados Unidos. La dueña de casa. Más no la local. Nos presenta esta camiseta alternativa. Que tiene azul. Con ese degradé blanco. Con el degradé rojo. Que te hace acordar como cuando pasan esos aviones. En el día de la independencia de Estados Unidos. Y que llegan y te dejan todo el rastro. Está linda la camiseta. ¿La utilizaría? Sí, yo creo que sí. Además te propone algo diferente en cuanto a camisetas alternas. Entonces sí, yo la pondría allá arriba. Como una camiseta. Y ve el cine. Sí, puede ser una camiseta que está bonita. Además maneja los colores de Estados Unidos. De otra manera. Con más creatividad. Porque eso siempre es lo que yo pido. Aquí tenemos la camiseta de Colombia. Que ustedes dirán. Ay, es igual a la de Perú. Pero no. Porque en los costados tiene detalles naranjas. ¿Por qué naranjas? Pues porque Colombia en los 70. Se hacía llamar el zapote mecánico. Era una selección que vestía naranja. Y por eso cada tanto. En los uniformes oficiales. Alternativos. O también en los de entrenamiento. Utiliza ese detalle naranja. Yo creo que debe ir allá arriba. Con la de Perú. Esta camiseta es cine. Aunque tiene onda más de camiseta de gimnasio. Pero yo creo que es cine. Continuamos con la de Paraguay. Que tiene lindos detalles. Vean ese escudo. Vean como esas formas. Se nota que le metieron corazón. Alma. Vida. Creatividad a esta camiseta. Me fascina. Es una camiseta que es disruptiva. Pero no disruptiva mal. Sino disruptiva con mucha onda. Incluso yo diría que en cuanto a la creatividad le gana a la de Perú y a la de Colombia. Si yo creo que bajan a bacana. Si estas dos. Están muy parecidas. Que ahora que lo pienso están muy parecidas. Incluso la de Colombia es casi igual a la de Chile. Ahora que me pongo a reflexionar. La de Paraguay está mucho mejor. Continuamos con la de Brasil. Que tiene esas formas. Está lindo el cuello. También tiene como ese azul más oscuro en los costados. Está bien. Pero no creo que alcance el estatus de cine. O sea. Está bacana. Es una camiseta bacana. Que tampoco me vuela la cabeza. Esta de la selección brasileña. La que sí me vuela la cabeza. Es la que va a aparecer acá. Que es preciosa. Es una camiseta preciosa. Junto a la de Jamaica. Para mí. De las mejores camisetas de la Copa América. No. Tenía que ser realetadio. Solo los genios hacen esto. Tienen que ser realetadio. Los genios hacen eso. Qué maravilla. Cualquiera me podría decir. No es igualita a la de Chile. Solo que azul. Pero vean ese azul. Qué hermosa camiseta. Por favor. Aparte del detalle en las estrellas. No. Es espectacular. Es espectacular. Junto a la de Jamaica. Las mejores camisetas. Para mí. De esta Copa América 2024. Y fíjense que es la alternativa. Es la alternativa. Sensacional la camiseta de Argentina. Así finalizamos esta short list. En cine. Ahí arriba. Tienen todas estas ubicadas. Luego las bacanas. Pasan raspando casi todas. Las blancas. Las blancas con algún detallito. Se dejaron en bacana. Yo creo que incluso se debe caerle a Ecuador. Porque es que. No. No. Que le metan más voluntad. A la próxima. Que le metan más voluntad. No solo camiseta blanca. Peguemos el parche. Y ya está. No. No. No me gustó. Para nada. Para nada. Eso que hicieron en esta Copa América. Parece en selección. Clase B de Europa. No. Eso no me gustó. Para nada. Pero ahora es momento. Para que ustedes. Dejen sus sensaciones. Aquí abajo. En la sección de comentarios. ¿Cuál creen que es la mejor camiseta alternativa? ¿Cuál creen que es la peor? Ya saben que este es el canal. En el que adoramos el balón. Y también la Copa América. Esto para todos ustedes. Es. Palabra de Gol. Muchas gracias. Y hasta la próxima.